Un avión en el cielo va camino a Pochinoc En cual ciudad caer es difícil decisión Con mi escuadrón voy directo a la misión Con mi escuadrón no tienen comparación 50 de entrada, no comienza el luteo y ya vi de baja Me desplazo sin casco, killiando camperos, oculto flomodo katana Ya no son los mismos, son 10 los caídos Me ligo los tokens, escar y las famas No importa, me quedo tranquilo, killiando, sumando besojo a tu hermana Ya son treta los que quedan buscando te sigo Si te pillo te aniquilo con municiones, soy mío En el pico un explosivo, MP40 y la grosa con mis tiros Quédate en el lobby si él está bien contigo En nuestro clan todos son cracks Así es mi escuadrón Que nadie nos puede parar Es la verdad Buya, buya, no hay nadie que nos destruya Buya, buya, no hay nadie que nos destruya Nosotros somos los cracks Nadie nos puede parar Buya, buya, no hay nadie que nos destruya Quedamos siete y viene la tormenta Llevo grosa y MP40 Mis palas revientan, la presión aumenta Suelto una descarga de palas violentas Y nadie se escapa de mi lanzapapas Yo soy un héroe sin capas Te robo el look porque eres un noob Aquí no te sirven tus muros de globo No uso defecto preciso en mirar Corro y le planto una mina Cuando reviente en la esquina A mí va la asesina Cuando yo te tengo en la mirar No uso defecto preciso en mirar Corro y le planto una mina Cuando reviente en la esquina A mí va la asesina Porque esto ya siempre termina Buya, buya, no hay nadie que nos destruya Buya, buya, no hay nadie que nos destruya Nosotros somos los cracks Nadie nos puede parar Buya, buya, no hay nadie que nos destruya En nuestro clan todos son cracks Así es mi squad Que nadie nos puede parar Es la verdad En nuestro clan todos son cracks Así es mi squad Que nadie nos puede parar Es la verdad YOLO, YOLO, YOLO And the way Marco cracks Barrera te gusta así Así o así Así o así La elite La elite